La presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, reafirmó su compromiso de seguir impulsando una sociedad más igualitaria, llena de oportunidades para todos los sectores de la población y con ello construir un municipio modelo en este rubro. Por ello, se continuará luchando desde cualquier trinchera para que se reconozca la capacidad de las mujeres y su aporte al desarrollo de las sociedades, ya que a pesar de los avances que se han registrado en los últimos tiempos, aún falta mucho trabajo por hacer. Asimismo, el gobierno municipal trabaja de manera coordinada con instancias estatales y federales para combatir males sociales como la trata de personas, el acoso sexual, el abuso y la violencia de género, menos que las mujeres son las principales víctimas, así que se han impulsado programas en donde se imparten pláticas en sindicatos, hoteles, planteles educativos y comunidades a fin de concientizar a la sociedad sobre estos temas. Aunque estas charlas presenciales de concientización se encuentran suspendidas momentáneamente a causa de la emergencia sanitaria, no se ha dejado de atender a las mujeres víctimas de la violencia por medio de instituciones municipales como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Este año, Puerto Morelos tuvo representación en el primer Parlamento de Mujeres de Quintana Roo, foro en el que propuso una adición a la fracción 25 del artículo 16 de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, para establecer la implementación de programas de formación, capacitación y actualización dirigida a los docentes en temáticas de género en los ámbitos educativos, culturales, políticos y económicos. Con imágenes de Joel Poli, informó para Notivision, Silvia Fernández.